Bueno, hoy vamos a hablar de la limpieza dental. Limpiar los dientes a los perros ayuda a disminuir la formación de sarro. La formación de sarro y la enfermedad periodontal en los perros es una enfermedad muy frecuente. Sabemos que más del 80% de los perros de más de 3 años tiene sarro. Debemos acostumbrar a los perros desde cachorros para que admitan la manipulación de la boca. Entonces, cuando son ya adultos hay que empezar manipulando la boca con un poquito de pasta dental especial para ellos, que no tiene flúor y se pueden tragar. Y con el dedo. Cuando admiten esta manipulación podemos intentar introducir una gasita con el producto y empezar a frotar las encías. Esto nos puede llevar varios días. Una vez que admite la manipulación de la boca podemos empezar con el cepillo. Hacemos movimientos horizontales. Un saludo. ¡Muy bien! ¡Muy bien de con! ¡Muy bien! Muy bien Ya está